Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento Sé que nada pasará, si mañana no me ves Y tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad, por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras, como me siento Era solo eso Solo eso Solo quería que supieras, como me siento Solo quería que supieras, como me siento